Para algunas personas adelgazar comiendo su comida favorita es un sueño ideal y aunque una dieta basada en sándwiches de la compañía Subway no suena como la más saludable, para Jared Fogel sería un puente hacia una vida mejor y más feliz de lo que hasta entonces había vivido. Si bien Fogel efectivamente consiguió bajar 112 kilos en el proceso y hacerse rico y famoso por ello, en su vida privada Jared guardaba oscuros secretos que revelarían en 2015 que lo único que había logrado era cambiar su adicción a la comida por la terrible adicción a los menores de 12 años. En 1998 Jared Fogel, que pesaba alrededor de 192 kilos, decidió hacer un poco más de ejercicio caminando diariamente desde su casa hasta el restaurante de Subway más cercano y aunque parezca asombroso, de esta manera consiguió adelgazar en tan solo un año. Fogel llamó la atención de la famosa cadena de restaurantes Subway luego de que su historia se publicara en el periódico universitario Indiana Daily Student en abril de 1999. Allí relató su extraña dieta y como consecuencia la revista Men's Health se interesó en él para escribir otro artículo que tituló Dietas estúpidas que funcionan. Luego de esto, el dueño de una franquicia de Subway en Chicago llevó la historia de Fogel a la agencia de publicidad de la empresa que tenía una sede en la misma ciudad y al año siguiente, Fogel ya trabajaba como vocero de la compañía, llegando a aparecer en más de 300 comerciales y diversas campañas de publicidad. Pero antes de seguir adelante, veamos quién es Jared Fogel. Fogel nació en Indianápolis, en el estado de Indiana, el 23 de agosto de 1977. Es el hijo mayor y uno de los dos varones del matrimonio de ascendencia judía, conformado por el médico Norman Fogel y su esposa, la maestra Adrián Fogel. De niño, Fogel estudió en la escuela estatal North Central High School en Indianápolis, donde se destacó por ser un alumno inteligente, pero debido a que empezó a ganar peso siendo muy joven, la mayor parte del tiempo permanecía solo. El rechazo social lo compensaba comiendo y al llegar a la secundaria, Fogel ya tenía un volumen corporal bastante mórbido y como nadie en su familia tenía sobrepeso, sus hermanos parecían sentirse avergonzados de él. Jared entró a estudiar a la Universidad de Indiana en Bloomington y a través de su autocreada dieta Subway en 1998 empezó a perder peso. La dieta consistía en comer todos los días un pequeño sándwich de pavo a la hora del almuerzo y en la noche, en vez de cenar las clásicas hamburguesas y otras cosas que acostumbraba, empezó a comer un Subway grande de verduras que de vez en cuando acompañaba con porciones de papas fritas o al horno. Dicho esto, volvamos al principio. Su sorprendente pérdida de peso llamó la atención de su antiguo compañero de habitación, Ryan Coleman, quien escribía para el periódico universitario y en 1999 el artículo de gordo a flaco rápidamente convirtió a Fogel en una celebridad dentro del campus. De la misma forma como perdía peso, ganaba confianza en sí mismo y por lo tanto se mostraba más amigable incluso con las personas que tiempo atrás lo habían rechazado. Al graduarse de la universidad, trabajó en el departamento de ingresos de la compañía aérea American Transair, pero no pasaría mucho tiempo para que su historia llamara la atención de la conocida revista Men's Health, que centró en él su artículo Dietas estúpidas que funcionan. Luego de esto, Jared Fogel fue contratado por la cadena de comida rápida para que fuera su vocero oficial y así, de un día para otro, la figura de Jared Fogel se volvió extremadamente popular. Jared aparecía en televisión protagonizando todos los comerciales de software, participaba en entrevistas y viajaba por todo el mundo contando su inspiradora historia. Incluso el programa de humor para adultos South Park le dedicó en 2002 un episodio. Todo parecía haber tomado un nuevo y positivo rumbo en su vida, pero de esta dupla, Jared saldría beneficiado económicamente, pero la fama le traería graves consecuencias. Su incorporación le dio a Subway un empuje con el que no contaba y su crecimiento se triplicó, porque pasó de ser otra cadena de comidas rápidas a convertirse en una especie de empresa de comidas rápidas cuya bandera ahora era... La dieta Subway combinada con caminar mucho funcionó para Jared. No estamos diciendo que esto sea para todos. Después de un año comiendo los deliciosos sándwiches Subway, he probado que perder peso es fácil. Pero funcionó para Jared. Dentro de las giras promocionales de la compañía, se incluían visitas y conferencias en las escuelas de primaria con el fin de que Jared motivara a los niños con su historia y así crear la conciencia de tener una alimentación saludable. Su permanente contacto con ellos despertó en Jared el deseo de crear una fundación que ayudara a prevenir en los pequeños los problemas por los que él mismo había pasado. Fogel creó la fundación Jared como una organización sin fines de lucro que estaba centrada en crear conciencia sobre la obesidad infantil a través de programas educativos proporcionados a escuelas y estableció a su amigo Russell Taylor como director ejecutivo de la fundación. De forma irónica, la mórbida obesidad que tiempo atrás le había causado tanto dolor y frustración, para ese momento se había convertido en el artífice de la riqueza y popularidad que años atrás no hubiera podido ni siquiera imaginar. Sin embargo, detrás de su aparente carisma y amabilidad, Jared Fogel tenía un lado oscuro y escondía otras adicciones que iban más allá de su pasión por la comida. En 2006, durante su viaje a Sarasota en el estado de la Florida, Jared conoció a la periodista y presentadora de radio Rochelle Herman. Se suponía que ella debía entrevistarlo, pero luego de coquetear con ella, Jared le dejó ver que no era el personaje de los comerciales. Antes de iniciar la grabación que se realizaría en una escuela local, Jared le susurró al oído que las niñas de primaria le parecían sexys. Rochelle en el momento no le dijo nada, pero las palabras de Fogel despertaron en ella el deseo de investigarlo por su propia cuenta. Para eso se hizo su amiga fingiendo compartir sus mismos intereses, pero lo que al principio se trató de una gran historia, con el tiempo se le convertiría a Rochelle en una pesadilla. Rochelle Herman empezó a grabar las conversaciones donde Jared Fogel decía haber tenido relaciones íntimas con niñas menores de edad e incluso se atrevía a pedirle que instalara cámaras web en las habitaciones de sus dos hijos para poder verlos mientras se cambiaban. Cuando reunió varias cintas, Herman se las presentó al FBI, quienes luego de escucharlas dijeron que, a pesar de que eran muy crudas, grabar a una persona sin su consentimiento era un delito. Por lo que luego de darle unas directrices, la enviaron nuevamente para realizar las grabaciones. De esta forma estuvo trabajando como agente encubierto durante cuatro años, pero finalmente el FBI nunca inició un caso contra Fogel porque, según ellos, necesitaban pruebas más sustanciales en su contra. Y en cambio sí, cuando Herman se atrevió a denunciar a Fogel con la policía de Sarasota y anunció que, si no hacían nada para detenerlo, ella misma lo haría público en la emisora, el FBI allanó tanto su casa como la estación de radio, llevándose cualquier prueba que pudo encontrar y, además, amenazó a Rochelle Herman con acusarla de obstaculizar una investigación. Russell Taylor, además de desempeñarse como director de la Fundación Jared, era su amigo personal y compañero de viaje. Y si Jared Fogel era carismático, Russell Taylor sin duda demostraba ser un tipo mucho más agradable. Él se había casado hacia poco con una cristiana estricta, madre de dos niñas de 10 y 13 años, cuyo nombre era Ángela. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, después de la boda, la estricta moral de la madre se fue haciendo cada vez más relajada. Russell, por su parte, tenía un hobby en particular. Él era un apasionado del cine, le gustaban las cámaras y grabar todo lo que se le presentara. En especial, sentía una gran inclinación por grabar a los niños. Tal vez por eso no pudo dejar de colocar unas cuantas cámaras muy bien escondidas en lugares estratégicos de su casa, como el baño y la habitación de sus nuevas hijastras. Al cabo de unos tres años, Ángela y Russell habían pasado de padres relajados a padres muy divertidos. Tanto así que en sus fiestas con alcohol y marihuana, sus hijas también estaban invitadas y además llevar a casa amigas para pasar la noche no solo era permitido, sino que las animaban para que lo hicieran. Incluso, sus padres llegaron a dejarles sobre la cama la computadora encendida con algunos videos y juguetes para adultos con el fin de que las chicas exploraran un poco su cuerpo. Toda esa situación en la casa de Russell era una completa locura, pero para dos jovencitas adolescentes, en su momento, tener una amiga más que una madre era lo más genial que les podía ocurrir. Sin embargo, aunque aparentemente todo estuviera bien, la diversión no duraría por mucho tiempo. Cuando la policía de Indiana recibió informes sobre un hombre que enviaba imágenes de software, decidió investigar el caso, encontrando que la comunicación electrónica original provenía de Russell Taylor. Por esto, la policía allanó su casa el 29 de abril de 2015, pues aunque la posesión de estas imágenes no es ilegal en Indiana, el acto sexual con animales sí lo es. Al entrar en su casa, efectivamente encontraron lo que estaban buscando. Hallaron las fotografías de una mujer adulta en contacto con un animal y su nombre era Angela Taylor, la esposa de Russell Taylor. Durante la operación en la casa de Taylor, la policía encontró, además de las fotos de Angela Taylor, videos sexualmente explícitos de niños, algunos de hasta 6 años y, por supuesto, las imágenes de sus propias hijastras. Por este delito, Russell Taylor fue arrestado y posteriormente sentenciado a 27 años de prisión. Al instante del arresto, Jared Fogel cortó todos los vínculos con Taylor y dijo estar sorprendido por todas las acusaciones en su contra. Subway, por su parte, emitió un comunicado en el que declaraba que nunca había tenido algún vínculo con la Fundación Jared, pero a pesar de esto, esta vez sería inevitable que la policía atrapara a Jared Fogel. Durante la investigación sobre la pornografía infantil a Russell Taylor, las autoridades descubrieron miles de mensajes entre Taylor y Fogel y cientos de imágenes de niños que Taylor había enviado a Fogel. Los detectives pudieron identificar a 12 de las víctimas y una de las cosas más importantes que recuperaron fue la imagen de una niña sin ropa con la cual, según Russell Taylor, Jared Fogel había ido a cenar. Luego, los investigadores encontraron el mensaje que constataba la versión de Russell, donde Fogel le contaba a Taylor que había jugado con ella durante cuatro horas. En las declaraciones que Taylor les hizo a las autoridades, él dijo que todos sus delitos se debían a que se sentía muy presionado para conseguirle a Jared Fogel imágenes tanto de pornografía infantil casera como comercial. Con todas las pruebas y declaraciones reunidas, los detectives madrugaron a las 6 y 30 de la mañana del 7 de julio de 2015 para arrestar a Jared Fogel en su casa con el fin de minimizar la atención del público, pero debido a su inmensa popularidad, el plan no tuvo éxito y las calles se llenaron de gente al mismo tiempo que los medios de comunicación sobrevolaban la propiedad. El hecho se convirtió en un circo mediático, pero aún así los oficiales pudieron incautar varios dispositivos USB y computadoras portátiles. Jared Fogel fue detenido, pero aún no estaba acusado de nada. Sin embargo, cuando los aparatos digitales fueron analizados minuciosamente, los detectives encontraron muchas pruebas incriminatorias contra Jared y descubrieron que no solo gustaba de las imágenes de menores, sino que durante sus viajes gastaba aproximadamente 12 mil dólares al año en damas de compañía, siempre solicitando preferiblemente chicas que tuvieran 14 o 15 años. Jared Fogel supo que si iba a juicio por estos delitos, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión, así que su abogado le aconsejó que era mejor declararse culpable y así, un mes después de ser arrestado, Fogel hizo un acuerdo con los fiscales donde aceptaba los cargos de turismo sexual infantil y por la fiega infantil. Entonces, la Fiscalía recomendó a la juez una sentencia de un máximo de 12 años en prisión, pero la juez Tania Walton Pratt, que había escuchado los audios que la periodista Rochelle Herman había grabado con la voz de Jared Fogel, quedó impactada y decidió aplicarle tres años más y lo sentenció a pasar 15 años y ocho meses en una prisión federal. La juez al pronunciar la sentencia agregó, el nivel de perversión y anarquía exhibido por el señor Fogel es extremo y debe cumplir como mínimo 13 años en la cárcel antes de ser elegible para tiempo libre por buen comportamiento. La juez le agregó a la condena que, luego de cumplir su condena, Fogel tiene que vivir en libertad supervisada y ser fichado como agresor sexual por el resto de su vida. En este momento, Jared Fogel se encuentra recluido en la Institución Correccional Federal Englewood, en Colorado. Y con respecto a su fundación, en agosto de 2015, el diario USA Today informó que la fundación Jared nunca había otorgado ninguna clase de fondos para programas de prevención de obesidad infantil y el artículo también dijo que la fundación gastaba alrededor de $73.000 al año, siendo la mayor parte de esta cifra para pagar el salario del director ejecutivo de la fundación, Russell Taylor. En febrero de 2012, el secretario de Estado de Indiana disolvió la organización con el pretexto de que no pagó $5 anuales para la presentación de informes durante los dos años anteriores. La periodista Rochelle Herman, quien había sido la primera en descubrir la perturbadora personalidad de Fogel, hizo todo lo que estuvo a su alcance para detenerlo. Además de acudir en dos ocasiones al FBI y a la Policía de Indiana, en 2011 también escribió un comentario en la página web de Subway advirtiendo sobre el peligro que significaba Jared Fogel, pero la compañía no se dio por enterada. El detective Chuck Cohen, de la Policía de Indiana, que allanó la casa de Russell Taylor, dijo que al revisar las cintas halladas, lo que más le impactó fueron las cintas que contenían audio porque al poder escuchar las voces de los menores, pudo notar el terror y dolor al que fueron sometidos. Jared Fogel, el tipo sencillo y aparentemente humilde, terminó siendo uno de los peores monstruos que se hayan levantado bajo los reflectores de la fama. Como siempre ha sido un gusto para mí compartirles esta historia. No olviden suscribirse activando la campana y déjanos un comentario o una manito arriba. Hasta la próxima.